Para que vean que la estamos pasando muy bien, esto va comenzando, la Teletón es un sueño que tenemos que hacer realidad y estamos en COD en la Zona Rosa, para que vean que hay una gran fiesta y todo se está haciendo por la Teletón, ¿sí o no? Bien, súper bien, aquí pasándolo en COD de Zona Rosa, aquí con mi pulsera de la Teletón, toda la gente que está entrando por su entrada le dan esta linda pulsera, así que para combinarlo más en esta noche llena de diversión. Así es, mire usted viene aquí a COD y va a encontrar pulseras, gorra, camiseta y todo es para colaborar con la Teletón, nosotros continuamos con la fiesta, espero que en el gimnasio nacional la estén pasando, pero mejor o igual que acá, porque esto es una fiesta donde todos los alboreños nos tenemos que unir, así que nosotros más adelante hacemos otro contacto y ahí en el gimnasio apúrense, apúrense a hacer los donativos porque la Teletón eres tú.